4 noticias de River de último momento El lateral que interesa en el millonario A pesar de que De Michelis declaró que está conforme con los laterales derechos del plantel hay que tener en cuenta que si llega una oferta por Herrera la misma será evaluada por la comisión directiva ya que el jugador está buscando minutos En base a eso River busca un lateral por derecha y se interesó por Juan Barinaga, lateral de Belgrano de Córdoba En las últimas horas desde River se comunicaron con el entorno del jugador para saber si está dispuesto a negociar con River ya que también tiene sondeos desde Brasil Número 2 Milton Casco deberá ser operado Pese a que la información que corría los últimos días era que Milton estaba recuperado lo cierto es que no lo hizo al 100% y es por eso que será intervenido quirúrgicamente de los meniscos Por esta razón Milton se perderá lo que resta de la temporada y al menos los primeros meses del 2024 Número 3 ¿Cuánto pagó River por el pase de Nicolás Fonseca? El hombre de Montevideo Wanderers de Uruguay tendrá la misión de pelear por el puesto que dejará vacante Enzo Pérez en caso de concretar su salida cuando se venza su contrato a fin de mes Y hoy se conoció que River pagó por Nicolás Fonseca un total de 2.257.000 dólares por el 60% del pase Número 4 Bocelli se pierde una parte del 2024 El defensor de River representará a Uruguay en los preolímpicos los cuales se disputarán a partir del 20 de enero y el torneo argentino comienza el 28 de dicho mes y es por esa razón que Bocelli se perdería los dos primeros partidos del torneo local Los otros dos jugadores que también perdería River por esta fecha son Santiago Simón y Pablo Solari afectados por la selección argentina Y si les gustó el video millonarios no se olviden de darle me gusta y compartirlo ya que eso me ayudaría muchísimo Esto fue todo por hoy